Bien, disculpas. Antonio Díaz, ¿cómo está colaborando? Luis Abolini, ¿cómo está colaborando? Jesús González, ¿cómo está colaborando? Punto primero. La acción de cuenta de comunicaciones, resoluciones y acuerdos que procedan. Ay, perdón. La acción de cuenta de comunicaciones, resoluciones y acuerdos que procedan. Se da cuenta de los siguientes. A, memoria de la Comisión de Defensa de la Ciudadanía correspondiente al primer semestre del presente año. B, cuando el alcaldía presidencia ha dictado el pasado 10 de septiembre con motivo del inicio del curso escolar y en previsión del posible asentismo escolar. Punto segundo. Propuesta de gratificación de las actas de las sesiones celebradas el pasado 16 de mayo y 3 de junio. Se aprueba. Punto tercero. Proposición de acuerdo de que dará enterado el contenido a la documentación elaborada por Territorio y Ciudad S.L. en cumplimiento del informe de la Dirección General de Urbanismo de Fecha 26 de agosto de 2013 en relación con el expediente de aprobación de la revisión del pego. Se aprueba. Atención, E.L. Lo demás aprobado, ¿no? Supongo. Vale. Punto cuarto. Proposición de desestimación del recurso de reposición interpuesto por Doña María José Cárdenas Raposo contra acuerdo del pleno del excelentísimo Ayuntamiento el pasado 4 de julio por el que se resuelve el procedimiento de revisión de oficio de la licencia y legalización de vivienda unifamiliar en Pago Cantarranas, Calle, Penalgo, A.L. ¿Se aprueba? Atención, E.F. Atención, E.L. Sí, E.L. Atención de los tres grupos de la posibilidad. No, E.L. No, E.L. No, E.L. Sí, soy a dicho sí. Ah, perdón, perdón, querida. Gracias. Bien, las comisiones informativas se acordó debatir conjuntamente por su contenido de platicancia similar los puntos quintos y trece. Eh, con lo cual, eh, pero con votos por separado porque el contenido no es exactamente igual aunque la materia es la misma. Así que pasamos al debate de los puntos quinto y trece, lo citamos y hay una intervención solicitada. No hay una porque la otra está fuera de plazo. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí. Proposición de elevación de consulta. El consultivo de Andalucía relativa a la obligatoriedad de repercutir el importe del impuesto de bienes inmuebles sobre viviendas rentadas de titularidad municipal en quienes hagan uso de bienes de dichos inmuebles municipales mediante contrarrestación económica, así sobre como la posibilidad de aplicar bonificación potestativa por carácter de interés social a citado impuesto para las citadas viviendas que conforman el parque municipal. ¿Perdón? ¿Perdón? En la última parte ya de la obligatoriedad secretaria era el mismo de la moción que damos en la comisión informativa que desanimaba, que quedaba afuera. ¿Quedó así? Sí. Vale. Vale. Realmente el dictamen no fue así. Yo es que no estaba. No lo puedes revisar. El dictamen... No lo aclaré el ministro. Exacto. El dictamen... Perdón, lo va a aclarar el ministro. Sí, es verdad que estuvieron ustedes discutiendo. El dictamen realmente fue la propuesta. Y yo por lo menos recogí en acta de que en el pleno se traería alguna transaccional o modificación. Pero el dictamen, tal como yo lo recogí, fue la propuesta. Eliminando desde hace... De acuerdo, en este caso, para eliminar en la parte, el punto único, la última parte que pone, así como sobre la posibilidad de aplicar bonificación potentativa con carácter de interés social al citado impuesto para las viviendas que conforman el parque municipal, eso se eliminaba. De acuerdo, pues entonces va con eso eliminado, ¿de acuerdo? Pero... Una cuestión de orden. Si se va a debatir los dos puntos, ¿tendría que enunciar los dos puntos? Pues debería de ser dos enunciados de cada grupo por ponente, uno del equipo de gobierno y otro de... No, digo por parte del secretario. Ah, necesitar los enunciados. ¿Sí? Sí, sí, claro. ¿Pero debatir los dos? Sí, yo estaba esperando, estaba esperando que le llegara el segundo enunciado. Gracias. Pues con permiso. Punto 13, moción conjunta suplita por los grupos socialistas de Izquierda Unida e Independientes Portuense solicitando al equipo de gobierno la elevación a exposición pública mediante la publicación en el voto de la modificación del artículo 17.3 de la ordenanza de vivienda aprobada por unanimidad en sesión ordinaria celebrada el pasado 12 de septiembre. Bien, los proponentes del punto 13 quieren explicar su propuesta. ¿A intervención privada del público o no? Ah, sí, perdón, perdón, es verdad. Hay una palabra pedida por la coordinadora de inquilinos de vivienda municipales que tiene cinco minutos para intervenir cuando quiera. Me llamo Juan Manuel Enrique y soy miembro de la coordinadora de vivienda. El pasado día 11 de septiembre, hace solo tres semanas, en este mismo salón se aprobó por unanimidad el pago del impuesto de bienes inmuebles por parte de su impuesto ayuntamiento. Hoy nos encontramos aquí porque alguien, el señor Ruy Aguilar, piensa que lo que se vota aquí no suele estar en hablar y me eleva al Constructivo de Andalucía la pregunta de si se puede repercutir el IBI sobre el inquilino. Durante la florera de un año, el señor Ruy nos ha vendido que sí, que el Consejo Constructivo le ha obligado a hacerlo. Durante más de un año hemos asistido, pleno tras pleno, a esta patraña gestada por el encantador serpiente o el fontista de Amelín, no de Amelín sino del puerto. Lo que valía ayer, hoy ya no vale. Hoy aquí asistimos a la continuación del desperpento. En una sesión de cambio de imagen del señor Ruy nos dicen que ya no se va a equivocar más, que esta vez va por la vía legal, que empecemos de nuevo. Que él solo quiere lo mejor para los pobres vecinos. Que lo mejor para los inquilinos es que se vuelva a reformar la ordenanza. Eso sí, Dios mediante y vuelvo a usted mañana, que hoy se cobra. Porque los contratos de la reforma de la ordenanza, esas injustas que llamó el señor Ruy aquí, no yo, pero en esta ocasión sí siguen cobrándose. Pero una cosa es su discurso aquí, o en la prensa, y otra cosa es lo que están haciendo en las oficinas de Subipuerto. Hace dos semanas llegó una inclina de la promoción de Santa Fe a las oficinas de Subipuerto, a firmar el contrato. Tienen una pensión de 600 euros. El señor Ruy, que quiere que se firmen los contratos por los subidios, por los criminales, les dice a sus empleados que a los que se niegan a firmar, se les rebaje el alquiler hasta un 25% de sus ingresos. Esta anciana, atemorizada por el miedo a perder su techo y acabar en un asilo, como digo, lleva Subipuerto. Los empleados del señor Ruy le ponen por delante el contrato con la subida del 67% más el IBI y no le dicen nada. La pobre señora de más de 80 años firma, en definitiva, más de 260 euros que tendrá que pagar a esta señora durante tres años. Se derogue o no se derogue la ordenanza. Nadie le va a rebajar un duro. Esta es la verdadera política del señor Ruy, la política del Partido Popular, socio de este crimen en Tecronilla. La política que hoy está usted, señores concejales de este equipo de gobierno o de la oposición, si consiente con su voto afirmativo a que este tortuoso proceso vuelva a donde el señor Ruy, a donde a él le apetece, sin avanzar un paso. Porque lo que intenta conseguir es no que se arresore un problema, un problema que no olvidemos que ha creado él. Busca tiempo, busca retrasar para que el miedo, cartas amenazadoras a los vecinos, que si no firman los y sacan a la calle en cinco días, haga su efecto. Que el problema sea tan grande que la única solución es que acatemos toda su ordenanza y vayamos a la puerta del cristal social pidiendo una limón para que nuestros hijos coman. Y por favor, eso sí, que no salga en la prensa, no vaya a ser que se compliquen las primarias de su partido este mes. Y nosotros nos preguntamos, señores concejales, para qué sirve lo que se aprueba en estos plenos. Si tan siquiera un miembro de este pleno, de este equipo de gobierno, como el señor Ruy, lo respetan y lo cumplen. El señor Ruy quiere jugar de nuevo este partido. Es como esos equipos de fútbol malos, muy malos, que defienden y reclaman los despachos lo que no ha salido ganar en el campo. Este partido, señor Ruy, ya lo perdió usted el día 12 de septiembre, pero es que usted ayudó, no sé si metió un hueco en la mano o no, a que esto se aprobara. Aquí demuestra usted que los verdaderos intereses no son ni de los vecinos, ni de este ayuntamiento, ni tan siquiera los del partido andalucista. Usted solo busca su gloria personal y esperamos que solo encuentre el infierno de los olvidados. Por último, quisiera hacer un recordatorio en el último pleno en que se me prohibió la palabra, se me dio la palabra, por llamar incompetente al señor Ruy. Dice el diccionario, incompetente es aquí que no tiene capacidad para resolver con eficacia algún trabajo. lo que consideramos que es ser incompetente, no es ningún insulto. Por ejemplo, yo sería incompetente para presentar los presupuestos de este ayuntamiento en tiempo y forma. Claro que tampoco sería el único incompetente en este salón. Ahora, punto quinto, votos a favor, votos en contra, abstenciones, punto vigésimo tercero, votos a favor. Perdón, décimo tercero, votos a favor, votos en contra, abstenciones, punto sexto. Proposición de incorporación al patrimonio municipal del suelo del edificio destinado a viveros de empresas industriales del polígono Salinas de Polinesios. ¿Se aprueba? ¿Atención? ¿Intervisión? Sí, tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista. Muy brevemente, solo para agradecer a quien trae la moción que se reconozca por una vez, no sé si se le habrá escapado, que la Junta de Andalucía construye y invierte la ciudad y que gracias a los fondos protejas gestionados por la Junta de Andalucía tenemos a disposición y ahora se incorpora al patrimonio municipal un vivero de empresas industriales magnífico y que por tanto el reto de todos se llena. Muchas gracias. Se aprueba por la abstención del Grupo Independiente, punto séptimo. Proposición de aprobación de rectificación anual del inventario general consolidado de este ayuntamiento referido al 31 de diciembre de 2012, comprensivo de los bienes, derechos y obligaciones del ayuntamiento, del patrimonio municipal del suelo, del patrimonio histórico y el de las sociedades mercantiles locales. Se aprueba. Atención. Se aprueba por la abstención de los tres puntos de la posesión, punto. Me aclara el vicesecretario que del 8 al 11, se acordó no debatirlo, pero sí con una aclaración con respecto al 8, que ya creo que Patricio Barreal ha hecho a toda la oposición, y en el décimo también. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Vale? Perdón, Patricio, pero la modificación del 8 tiene que constar en acta o...? No, no hay modificación, era clara simplemente que, bueno, como lo habíamos podido hacer conjunta y que había un compromiso también de la consejera de recibir a los vecinos en un momento dado, que simplemente nos lo recordaban desde la zona norte y que también se llevará al próximo Consejo de Participación Ciudadana, el tema del centro de San Pedro. ¿Era una aclaración fuera de la moción? La moción queda igual. Bien, pues pasamos a la votación de cada uno de los puntos, votos a favor del punto 8, una prueba por unanimidad, punto 9, votos a favor, perdón, lo denunciamos antes. Moción del Grupo Popular solicitando se inste a la Junta de Andalucía a que se reconsidere las actuaciones de la institución veterinaria como oposición de la exposición de frutas y verduras en la vía pública de forma que no se posibilite, perdón, que se posibilite esta exposición en determinados casos. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Punto décimo. Vamos a dar cuenta antes de la modificación para saber lo que se lleva a votación. Sí, con permiso. La enunciación del punto sería moción del Grupo Popular solicitándose a la Junta de Andalucía que actualice a las circunstancias actuales contenido a la orden de 25 de marzo de 2002 por la que se regulan los horarios de apertura y cierre de los establecimientos públicos. Los grupos en la Comisión Informativa acordaron incorporar al punto primero y infine la siguiente expresión, en periodo especial a fluencia turística o vacaciones. ¿Se aprueba? Sí, con ese. Bien. Punto décimo primero. Moción del Grupo Andalucista solicitándose interese a la actuación fiscalizadora de la Cámara de Cuentas de Andalucía respecto a la recaudación y ejecución presupuestaria del denominado canon autonómico. ¿Se aprueba? Bien, en cuanto al punto 12 hay una propuesta de urgencia de bienestar social que también hay dos, perdón. No, una nada más, el otro es en el otro punto de urgencia. De bienestar social de la cual tiene conocimiento todos los portavoces a través de mayoral docino. Tenemos que votar la urgencia primero, ¿vale? ¿Se aprueba la urgencia? Perdón. Vamos a apoyarla, por supuesto, pero no tengo conocimiento para la parte. Es que ayer, ¿qué pregunta ya ha sido? Ahora mandó la parte. Bien, vamos a aprobar la urgencia y ahora la va a aclarar, ¿vale? Vamos a apoyarla, porque como ha dicho que tenemos conocimiento todos, ¿qué es que no? Gracias. ¿Se aprueba la urgencia? La urgencia de izquierda, nunca. Atención del PSOE. Bien, pues punto 12. Yo me gustaría que haga una... Sí, lo cual no he denunciado y ahora, ¿vale? Nosotras vamos a la urgencia. Vale, sí. Sí, la urgencia viene de bienestar social y es en relación al programa de tratamiento a familias con menores. Se propone la aceptación de subvención por cuantía de 120.526 euros de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social, así como asumir el compromiso de aportar a la ejecución del convenio la cantidad de 69.857,93. Entiendo que se aprueba por unanimidad. Punto 14. Efectivamente, el 13 ya está debatido y votado, con lo cual pasamos directamente al punto 14. Moción conjunta suscrita por los grupos socialistas de izquierda, unidad y de alimenticios portugueses solicitando la derogación de la ordenanza fiscal número 40 en base a la cual se ha implantado la zona naranja en playas de nuestro litoral y deja abierta la posibilidad de implantar zonas de pago por estacionar en otros lugares de la ciudad. ¿Hay una palabra, ¿permita? Un representante de la asociación ALDA. Tiene cinco minutos. Hola, bueno, soy Francisco Abierto, representante de la plataforma de la zona naranja. Tenemos consenso completo, pero claro, vamos a expresar lo que sentimos, lo que los usuarios de nuestras playas nos han manifestado y lo que nos han pedido que expresemos en este salón de pleno, ante todos ustedes, que son los que gobiernan, los que tienen la responsabilidad de gestionar y mejorar nuestra ciudad, nuestro estado de bienestar y nuestra calidad de vida. El pasado 6 de mayo se aprobó en pleno extraordinario la ampliación de la zona naranja en base a la ordenanza fiscal número 40. Ante de su aprobación, la plataforma no la zona naranja presentó 2.200 firmas de ciudadanos disconforme con tal medida, acompañada de las correspondientes, alegaciones de otros muchos ciudadanos. La respuesta que se obtuvo del equipo de gobierno no solamente fue el mayor de los desprecios al ignorar las quejas de la ciudadanía, sino que antes, incluso de su aprobación por el pleno, ya el gobierno municipal, a través de impulsas, había puesto en marcha toda la panalfernalia que conlleva su implantación y la venta de dos. Como consecuencia de la humillación e indignación para los ciudadanos supuso la actitud demostrada por el equipo de gobierno municipal, esta plataforma ha desarrollado una campaña de recogidas de firmas en la que se solicita la dimisión del señor Morejo, alcalde de la ciudad, y el señor Antonio Jesús Ruiz, portavoz del PEA, máximos responsables ambos de la implantación de la zona aranja. El convertir la zona aranja en parking de pago por el equipo de gobierno ha sido una gota que ha colmado el brazo del malestar general existente, motivo por el que un grupo de ciudadanos portugueses hayamos levantado la voz y salido a la calle para denunciar y decir basta ya. No queremos que nos saquen tan descaradamente, no queremos que medidas tan nefastas acaben con la fuente de empleo en nuestra ciudad como es el turismo, no queremos que nuestros comerciantes autónomos cierren sus negocios. En definitiva, no queremos pagar por abarcar en la vía pública cercana a nuestra playa porque ya pagamos el impuesto de circulación. Durante la campaña de recogida de firmas hemos podido escuchar muchas lamentaciones de las personas que se acercaban a nuestras mesas en contra del pago por abarcar porque ya estaban altas de tantos años. Al señor alcalde, que en este momento no está, pero era para él. Señor alcalde, está Antonio Azul que puede decirle igual. ¿Por qué ha puesto palabras en boca de vecinos y comerciantes que son mentiras? ¿Va a perder usted la confianza de la gente si sigue por este camino? ¿No existen otras formas de cuadrar las cuentas de impulsas que no sea adquiriendo a los ciudadanos y turistas? Porque si es así, por favor, elimine esa empresa que es un lastre en momentos de crisis. ¿Cuánto dinero de los contribuyentes se ha gastado en publicitar la zona naranja este año? Conozcamos la cantidad de faltas en base a esta transparencia de la que tanto presume este ayuntamiento porque creo que se ha pasado un poco encartelando toda la ciudad y pintando de naranja todos los periódicos extranjeros. ¿Cuántos beneficios le ha supuesto este año la zona naranja? ¿Por qué? ¿Merece la pena, a costa de ver esos beneficios, tener la gente enfadada y descontenta con el hacer de este tipo de gobiernos? ¿Por qué siempre ha tachado de legales a la asociación PM40 haciendo el mismo servicio pero con fines sociales y cobro voluntario y donativo? ¿No será que habéis visto en esos aparcamientos un filón por explotar y habéis quitado del medio a esa asociación callándolos con miacas? Con el respaldo social de más de 11.000 firmas, a eso es lo que se llama respaldo social, tenemos la obligación de defender a nuestra ciudad ante esta medida que va en contra de todos y en momentos difíciles. Tenemos el deber moral de permitir a todos los usuarios de las playas que el acceso a nuestro patrimonio natural sea sin trabas y sin cargas de ningún tipo, pues de no hacerlo, si bajamos la cabeza, nos cruzamos de brazos o miramos hacia otro lado, habremos fracasado como ciudad y habremos fracasado como personas. Queremos agradecer a los concejales de los partidos de la posición IP, PSOE e Izquierda Unida su apoyo incondicional a la moción que se presenta para delegar la zona naranja implantada en nuestra bendición. El señor Moreto y Ruiz, junto a los concejales de los partidos que aprobaron dicha medida, PP y PA, indicarles que rectificar es de sabio y por lo tanto que tengan voluntad y apoyen la moción. De ser así, esta plataforma no a la zona naranja se daría por satisfecha y renunciaría a la presentación en el registro municipal de nuestra bendición avalada con más de 12.000 firmas hasta ahora. Muchas gracias. Y pasamos entonces directamente a la votación. Votos a favor de 6.15, votos en contra, advenciones, si hay coro. Pasamos por lo tanto a la votación. ¿Qué pasa aquí? 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 La moción del Grupo Socialista solicitando se ejecute la inversión de 195.000 euros previstas en los presupuestos municipales de 2013. Bien, como el Grupo Proponente parece que no lo va a defender, pasamos directamente a la votos a favor de la propuesta, punto 17. votos a favor de la propuesta, 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 Votos a favor de la presencia. El punto sobre liste otro. Votos a favor de la ausencia. El vicesecretario va a leer la propuesta para que le quede claro en el acta. La proposición es del Partido Socialista, de Izquierda Unida y de Interventistas portuenses y se solicita llevar este acuerdo plenario en los anteriores para que se dé solución a los compromisos adquiridos por esta corporación por los trabajadores del viceseum que pusieron a disposición su artigo para ser recolocados. Votos a favor de la propuesta. No hay preguntas de urgencia, hay pruebas de urgencia, por lo tanto se levantan así.